Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseñas y más, este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, comenzamos. LEGO DC Super Villain, es otro juego más de LEGO, y eso es lo único bueno que podemos decir de esta entrega, comienzas controlando obviamente a los super villanos de DC, específicamente a uno que creas tú, con un sistema bastante complejo, pero divertido a su manera para crear tu propio personaje, para los fans más pequeños será un poco decepcionante, darse cuenta que en realidad el personaje que crearon, por mucho tiempo, solamente es una herramienta para que la historia siga, de hecho la misma historia muy al estilo de LEGO se burla de esto, de que tu personaje no habla, y que solamente es una herramienta para resolver los acertijos del cuarto, para otros jugadores, que conocemos más a los villanos de DC, y que realmente tenemos este juego para poder jugar como el Guasón y compañía, es un alivio que no tengamos que estar lidiando con un personaje X que de repente toma el control, sin embargo, el nicho se vuelve todavía más pequeño, cuando el juego, se empeña en que uses a villanos, y personajes no tan conocidos del universo DC, obviamente los grandes fanáticos de DC, estarán encantados con esta idea, pero ya estamos hablando de un público aún más reducido, eso sin contar que en algún momento estarán contentos por cada uno de los poderes especiales que tiene cada uno de los personajes, pero se decepcionarán al darse cuenta que es la misma animación, pero con una diferente estampa, el problema que tiene este juego, en este aspecto específicamente, tiene que ver con el hecho de la obsesión de meter a demasiados personajes, y quererles darle el foco a cada uno de ellos, si bien con los personajes más conocidos, tanto como enemigos de Batman, de Mujer Maravilla y Superman, es fácil entender los chistes, es fácil incluso seguir la historia, específicamente con los diálogos y relaciones entre ellos, pero ya con otros personajes se pierde, y ahora nos toca hablar de los cuartos que hay que resolver, como en cualquier juego de lego, es que si bien tienen alguna chispa de vez en cuando, se vuelven muy repetitivos y demasiado exigentes, primero porque por alguna razón está constantemente diciéndote que tienes que hacer, o mejor dicho, que no tienes que hacer, debido a que si quieres hacer las cosas a tu modo, el juego te dirá que no, que mejor lo hagas en el modo libre, y que respetes el orden que decidió Traveller's Tales para que resuelva sus acertijos, siempre y cuando te parecen el punto correcto, o si no estarás deambulando mucho tiempo encontrando cuál fue el ángulo que el diseñador decidió que era el correcto para jalar una simple palanca. Esta queja viene en parte porque la mayoría de los niveles no muestran ni siquiera el ingenio que tienen otras entregas de lego, incluyendo la de inicios de este año, inspirada en cierta película. Por otro lado el mundo abierto es un gran mapa dividido entre ciudad gótica y metrópolis, en ese aspecto cumple bastante bien, ya que ofrece áreas distintas y bastante diversas para jugar y para obtener misiones secundarias. Además el juego tiene bastantes bugs, ya sea en la creación de personajes o en la física con la que reaccionan los lego ante el escenario, al menos en la edición de nintendo switch que fue usada para esta reseña, como lo dije en un principio el lado positivo de esto es de que se comporta en general como un juego de lego, por lo que si quieres tu dosis de juegos de lego una vez más este año, no dudes en comprar lego DC super villains, pero definitivamente esta no es una buena entrega de la franquicia.